Muy buenos días, buenos días con todos. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Luis Martín Salomón. Yo soy economista, especialista en finanzas y desarrollo sostenible. He tenido la suerte de liderar varios proyectos de desarrollo acá en el Perú, como en otros países latinoamericanos. He liderado algunas iniciativas de creación de fondos de inversión para el desarrollo del emprendimiento. Actualmente estamos desarrollando una iniciativa para crear un fondo de inversión para el desarrollo de las exportaciones, para financiar a los empresarios exportadores, emprendedores. En ese sentido, seguramente muy pronto les va a llegar alguna encuesta. Entiendo que ustedes dejan su correo electrónico para ver cuáles son las necesidades que tienen desde el punto de vista de la demanda, o sea, de ustedes, en términos de acceso a capital. Entendemos que el acceso a capital está restringido a ciertas condiciones que no necesariamente son las más ad hoc a nuestra realidad o a la realidad de cada negocio. Entonces, queremos ver de qué manera podemos ir rompiendo esas barreras y crear instrumentos que realmente les puedan servir y puedan ser útiles y eficientes para el proceso productivo y comercial de ustedes. Bueno, para entrar al tema que nos compete el día de hoy, que es cómo evaluamos a nuestros clientes y cómo elegimos el mejor medio de pago y la forma de pago que nos ha sentido en función a la actividad en la que estamos inmersos. Quiero hacer como un resumen de todo lo que hemos venido viendo hasta el día de hoy, digamos. No sé si alguno de ustedes se atreve a comentar algo de las exposiciones pasadas. Yo me acuerdo que la primera exposición que tuve con ustedes, hay algunos rostros que recuerdo desde las primeras exposiciones. Yo les comentaba que todos los negocios se basan en la manera en cómo somos capaces de relacionarnos con las demás personas y con el medio. ¿De acuerdo? Entonces, la evaluación de clientes y la elección de los medios y las formas de pago irá por ahí. Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿quiénes han sido capaces en su vida de desarrollar alguna relación de largo plazo con alguna persona? ¿Quién podría levantar la mano? De largo plazo es más de 10 años. ¿Una relación de más de 10 años, ¿hay alguno que sea capaz de levantar la mano? El promedio de edad aquí debe ser más o menos 25 años o 30. ¿Nadie en el auditorio ha sido capaz de desarrollar una relación interpersonal con quien sea por más de 10 años? Buenísimo. Pero, a ver, pueden levantar, quiero chequear. Ok. Sí, porque ya me estaba asustando. Porque si no era así, cerramos esto y nos vamos a casa, ¿sí o no? Si no podemos tener en nuestra vida una relación de largo plazo, es bastante difícil, ¿no? Y esas relaciones son en nuestra vida cotidiana. Seguramente la pregunta inicial no se había entendido. Es nuestra vida cotidiana. Tenemos amistades de largo plazo, o sea, amistades de más de 10 años, parejas, matrimonios, ¿no? Negocios. ¿Alguno de ustedes, de los que levantaron la mano, podría decirme en qué se basó la construcción de ese lazo de largo plazo? La confianza. Muy bien. ¿Qué más? ¿Perdón? Intereses comunes. Comunicación. Comprensión. Mejoras. Mejoras continuas, ¿no? Claro. ¿Qué más? Autoestima. Autoconocimiento, ¿no? De uno mismo también, porque yo no puedo crear un lazo de confianza si yo mismo no confío en mí. No me conozco, ¿no? No sé cuáles son mis fortalezas. Es imposible dar lo que no sé que tengo. ¿No? ¿Qué más? Estilos de vida, ¿no? Afines, ¿no? Una afinidad a los estilos de vida, que por ahí lo dijeron, intereses comunes también, ¿no? ¿Qué más? Inversión de tiempo. Los más jóvenes, ¿qué creen que deberían hacer para desarrollar estas relaciones de largo plazo? Comprensión. Buenísimo. ¿Alguien más? Una vez que nosotros evaluamos todos estos aspectos que ustedes muy bien lo han dicho, tomamos decisiones, ¿no? A veces nos apresuramos y tomamos decisiones muy pronto y en el camino nos damos cuenta que esa relación no nos conviene, es tóxica, ¿no? Y tomamos la decisión de seguir, ¿no? O cortar. Eso pasa en la vida cotidiana, digamos. Algunos no sabemos cuándo cortar, ¿no? Y seguimos ahí, ¿no? Con ese peso, ¿no? Arrastrándolo. Más o menos lo mismo y porque los negocios se dan entre seres humanos, pasa con las empresas. Acuérdense que en las primeras clases, o sea, en los primeros talleres hablábamos de que las empresas existen, ¿no? Porque hay una demanda de algún producto, un servicio, ¿no? Y nosotros buscamos satisfacer esa demanda, obteniendo una rentabilidad, ¿no? Pero para que exista todo eso es que existen personas, ¿no? Que están del lado de la oferta o están del lado de la demanda y estas personas interactúan entre sí. Entonces, una característica del ser humano es que está dentro de una sociedad. Una característica del ser humano es que cumple un rol dentro de esa sociedad. Nadie puede decir, yo no cumplo ningún rol. Yo soy ajeno a esto. El hecho de respirar, digamos, y emitir CO2 ya tiene un rol, ¿no? Ojalá no fuese ese el único sentido de nuestras vidas, ¿no? Pero ya eso contribuye de alguna manera, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en los negocios. Y eso era lo que comenzó. Cuando iniciamos, es como el quinto taller que me toca trabajar con ustedes. Y cuando iniciamos esta secuencia, decíamos que los negocios se basan en relaciones y los buenos negocios y los negocios sostenibles se basan en relaciones duraderas y de largo plazo. Para eso nosotros tenemos que invertir tiempo. Tenemos que invertir algunos recursos, ¿no? Y me acuerdo que yo les comentaba que muchos exportadores mueren por ir a ferias internacionales, ¿no? Pensando en vender, ¿no? En el mercado. Ah, sí, no, ya voy a encontrar una oportunidad, qué sé yo. Y no se dan cuenta que la ventaja más grande o la oportunidad más grande es en hacer contactos para luego mantenerlos en el tiempo y hacerles un mantenimiento a esos contactos. Uno no sabe en qué momento la persona que te cruzaste va a necesitar algo que tú ofreces. Y lo sabrás en tanto tengas una relación con ella. Si no la tienes o haces una... Normalmente las empresas hacen una base de datos, mandan su brochure, mandan lo que hacen y después se olvidan. Si alguien le responde, va acá y si no, ya se olvidaron. Pero no mantienen los contactos para ver si en algún momento o mi empresa evoluciona y atiende su demanda o ese potencial cliente necesita de mí. No lo sabré porque yo, digamos, no hice un mantenimiento de mis contactos, no hice un seguimiento de mis contactos. Entonces, muchos viajes que se hacen a ferias se pierden en ese sentido, en esas oportunidades, ¿no? De generar estos portafolios de contactos porque lo único que se busca es el, digamos, es la recompensa inmediata de vender inmediatamente, de ver la oportunidad. Y recuerdo también que al inicio decíamos que internacionalización no es decir, bueno, mi producto ya se vende en algún país diferente al de Perú, sino es quedarme en ese país y que la gente reconozca mi producto y mi marca, estar en la mente de esos consumidores. Eso es internacionalización. Lo otro es aprovechar una oportunidad que quizá es de momento. Pero para eso, para quedarnos en la mente de las personas, para quedarnos en la mente de nuestros clientes, de nuestros consumidores, tenemos que crear esa relación. Tenemos que mantener una relación. Tenemos que invertir mucho tiempo y recursos en fortalecer esa relación. ¿Cómo fortaleces una relación? Ustedes lo han dicho, han dicho muchas cosas, pero principalmente es el autoconocimiento y el conocimiento del otro, ¿cierto? ¿No? Yo no puedo decir, ahora está muy de moda, yo conozco a esta persona, no, yo conozco hace tiempo y siempre conversamos. Ah, sí, sí. Chateamos, ¿no? En el WhatsApp casi todo el día. Entonces, ¿podrías conocer a alguien por esas conversaciones o por redes sociales? Es un poco difícil, ¿no? Porque no necesariamente somos nosotros mismos los que nos mostramos en las redes. ¿No? Y en los negocios, ustedes, viendo una página web, ya podrían saber cómo es ese negocio, cómo son los dueños. ¿Tendrían una radiografía clara para hacer negocios con ellos solo viendo una página web? ¿Cuántos de nosotros hemos visto una página web y hemos dicho, ah, este es el negocio, con él voy a hacer negocio? Levanten la mano, sinceramente, yo incluido. Yo a veces veo y hay una página web muy chévere y decimos, ah, esto parece serio, ¿no? ¿No? Entonces, no, sí. Y te dicen, deposita primero, después te mando, ¿no? No, pero mira, su página web dice que son cumplidos y está bien hechita. Y hemos creído, ¿cierto? Sí, pues, eso sucede, digamos, también en nuestras vidas cotidianas también. O sea, los mensajes de texto, no vemos a la otra persona qué quiere decir exactamente, no vemos su lenguaje no verbal, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Vemos lo que él nos quiere mostrar, lo que a nosotros nos parece que quiso decir, porque tampoco hay una interpretación exacta, ¿no? De lo que la persona quiso decir o de que la empresa quiere decir y asumimos que eso está bien. Entonces, teniendo ese contexto, ¿cuáles creen ustedes que debería ser el mejor método de conocimiento entre personas y entre... y la manera de empezar a hacer vínculos para generar negocios? ¿Perdón? Claro, ya te has adelantado como 10 slides, pero está bien. Empezar a conocer a la otra parte, ¿cierto? El historial. Googlearlo. Y Googlear, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero a mí ha pasado que yo he investigado mucho a veces una empresa con la que yo quería hacer negocios, pero luego cuando he investigado a los que estaban detrás de la empresa, había muchas sorpresas, ¿no? Muchas demandas, muchos juicios, muchos... Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Valdría la pena hacer un negocio? ¿No? Entonces, tal vez nos falta escudriñar un poquito más. No les digo tengamos mucho miedo, o sea, también a veces hay que lanzarse a la piscina un poquito, digamos, ¿no? Pero tampoco al vacío, pues hay que ver que tenga agua, ¿no? Entonces, y para eso hay herramientas, hay tanta tecnología ahora y yo no dejaría de mano el contacto personal, o sea, conocer. Ahora, si hablamos de exportaciones es un poco más difícil, ¿no? Porque viajar a la China para ver si cierro el negocio, si tengo los recursos sería ideal, ¿no? Para... Sería lo ideal, o sea, conocer físicamente a nuestro interlocutor, pero si no se puede ver las formas de acercarnos acercarnos a ellos, ¿no? Ver las formas de conocerlos un poquito más y no creer en todo lo que lo que podemos ver a través de las redes sociales o los medios o lo que ellos nos quieran mostrar. Entonces, nosotros tenemos que estar un paso adelante y para eso más adelante vamos a ver algunas cuestiones, o sea, que están referidas a inteligencia comercial e inteligencia financiera, ¿no? Nuestros bancos nos pueden dar ese servicio, sin embargo, tiene un costo, ¿no? Pero si no, nosotros también podemos ir haciéndolo y acostumbrarnos a hacerlo, ¿no? Para no tener sorpresas más adelante. Yo he tenido muchos clientes que han confiado, digamos, le hicieron la primera compra, la segunda compra, creo que esto ya se los comenté en alguno de los talleres pasados y ya por la tercera le dijeron ya envíame y te pago después y ese te pago después nunca llegó, ¿no? Significó casi, casi la quiebra total del negocio, ¿no? Porque eran pedidos grandes. Entonces, ¿qué había pasado? Se confiaron, no conocía exactamente, o sea, como las primeras veces eran pedidos un poco más pequeños y había funcionado bien, asumieron que el único riesgo que existía era el riesgo financiero, ¿no? De que no te pague. pero aparentemente estaba cubierto porque esta persona había tenido un comportamiento de más o menos seis meses constante y no investigó más, o sea, cuando le quiso cobrar no tenía idea dónde ubicarlo. Entonces, hay gente que para estafar es paciente, ¿no? Se toma su tiempo, ¿no? Tiene toda una estrategia, una metodología de trabajo, ¿no? Y es más, ya arma sus flujos, ¿no? Te va cumpliendo a ti y te va estafando al resto, ¿no? Y tú nunca te vas a dar cuenta porque a ti te está cumpliendo bien, pero cuando te toque a ti, a la otra persona ya la empezó a embaucar, digamos. Claro, hasta que esa relación se consolide. Siempre, siempre los negocios finalmente son negocios y tenemos que coberturarnos, coberturarnos con todos los instrumentos que nosotros tengamos a disposición. Siempre, 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 siempre. Porque ¿qué puede pasar todo? o sea, incluso podría pasar que no inconscientemente, sino circunstancialmente la otra persona no te pueda cumplir y tú no sabes eso porque no has estado atento. Y además, acuérdense que el comercio exterior es un fenómeno especial porque físicamente no están en el mismo entorno, en el mismo lugar. entonces, si tú no haces un seguimiento del contexto de tu cliente, de lo que le va pasando a tu cliente financieramente, políticamente, en su entorno, todo lo que está sucediendo, te puedes quedar en el aire. O sea, y de repente ahí no es que él te quiso estafar, sino que las circunstancias hicieron que no te cumpla. Y si no te cubriste por lo menos, digamos, o sea, con una carta de crédito, con algo que obviamente ahora vamos a ver algunas modalidades, ¿no? Entonces, de cómo podemos cubrirnos frente al momento en el que estamos de relación con esa persona, con esa empresa, con ese nuevo cliente o con ese cliente que ya hemos capturado y estamos fortaleciendo esa relación. ¿Alguien tiene un cliente de 5 a 10 años? ¿Aquí? ¿Cliente? ¿Nadie? ¿De 2 años? ¿Y de acá, de un cliente aquí, en Perú, nacional, de 5 años, 10 años? 15 años. ¿Y cómo es el trato ahora con ese cliente? ¿Cómo se creó esa relación con ese cliente? ¿Y cómo funciona, digamos, con ese cliente? Ok. ¿Hay como un crédito? Hay un crédito, ya tiene su línea de crédito que podríamos decir una cuenta abierta, digamos, más o menos. Y no le pides ninguna garantía, digamos. Basta su palabra. Ok. Ah, está apagado. Parece que está apagado el micrófono. Sí. Sí, hay varias, no hay una, ¿no? Hay varias donde nosotros ponemos los nombres de los clientes y la gente, o sea, tú pones el nombre de la empresa y te salen todos los datos de la empresa, ¿no? Y tú puedes ahí reportar algunas cuestiones de cómo ha sido tu relación con esos negocios. Exactamente los links de las páginas no los tengo ahora, pero podríamos tenerlo en consideración, pero podrías ensayar colocando los nombres de las empresas que quieras identificar y te sale información de esas empresas, te sale la información de sus accionistas y tú puedes ir buscando a través de eso y salen comentarios de cómo se han comportado esas empresas. O sea, las personas pueden dejar comentarios ahí de su relación con esos negocios. Tipo como digamos las páginas web de venta masiva que conocemos, ¿no? que te dicen que te dan una valoración de cómo ha sido la transacción con ese negocio. Más o menos así, pero un poquito digamos más enfocado a los negocios locales, ¿no? No podría decirte exactamente cuáles son los links hoy, pero podemos dejarlo como tarea para luego pedirle a los organizadores que les manden las... a veces el mismo producto que el producto que el producto estaba viendo un aparato de energía de aire que es maravilla y la sociedad es una máquina muy bien que se ve y se ve como a su historia. Ustedes acá la gusta con el hito en el club y se conozco de la ciudad y se conozco cuando lo que se ve 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 la reacción de los clientes cómo mejorar el trabajo con el producto cómo va a ganar la ciudad y no lo que se ve 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 wow o sea era una burbuja o sea era aire lo que estaban vendiendo es que es que eso eso nos pasa a veces sabemos una página web bien hecha y decimos ya esta es garantía de y a veces nos pasa lo contrario que nosotros somos súper buenos tenemos hacemos las cosas con mucha dedicación con mucha calidad pero no sabemos cubrirnos marqueteramente entonces nuestras páginas web son un desastre o no está actualizada y la gente nos ve y como que duda no generamos confianza entonces la generación de confianza en resumen viene es integral y ve muchos aspectos y tenemos que ver con tecnología con contrato el trato interpersonal la inteligencia financiera hacer un seguimiento del comportamiento financiero de esta empresa en los últimos tiempos por lo menos en el último año como le he ido con respecto al año pasado este año cuál es el ranking si tiene algunos problemas con el sistema financiero si sus accionistas están muy muy endeudados ¿no? porque eso también pasa a veces tú ellos hacen negocios contigo pero tienen deudas más grandes por otro lado y van a priorizar el que les ponga el que les ahorque más ¿no? y quizá a ti te dejan replegado digamos y te puedes quedar con un riesgo de no pago por no haber evaluado a los que están detrás de la empresa ¿no? normalmente pasa con ha pasado mucho aquí con temas inmobiliarios ¿no? que hay gente que compra su departamento y la empresa inmobiliaria este tiene otras deudas en otro lado o está generando un nuevo proyecto y y ese dinero que había recaudado lo prioriza en otro lado y esa obra se queda sin acabar y gente que no tiene nada años años entonces lo que pasa aquí pasa afuera ¿no? con más o menos tecnología pero igual pasa entonces ¿cuáles son los dos riesgos que pueden suceder en una operación de comercio internacional? desde el punto de vista del exportador es que no me paguen ¿no? es recibir el pago en condiciones diferentes a las que yo pacté o que no me paguen y en términos simples desde el punto de vista del importador por ejemplo el caso que nos comentabas era que si yo hacía negocio probablemente la mercadería que yo compraba no me llegue en las condiciones que yo pacté o sean diferentes o simplemente no lleguen no podía pasar esa ah por supuesto hay contratos y todo el mundo te puede firmar contratos el problema es que los cumplan o no los cumplan y efectivamente puede haber un contrato muy bueno y la otra parte no te lo cumple pero el costo tuyo de hacer cumplir tu contrato legalmente contratar abogados tu costo financiero el costo de flujo ese es el problema de repente en dos tres años solucionas el problema y le embargan ¿no? qué sé yo pues pasaron dos tres años ¿no? entonces ¿cómo nos cubrimos ante eso? o sea siempre vas a hacer un o sea cuando haces una compra-venta siempre va a haber documentación de por medio el problema es que muchas veces esa documentación esos contratos no se llegan a cumplir y aunque tú tienes fe en que en algún momento se logre hacer justicia todo ese tiempo es un costo altísimo para los negocios es un costo súper alto pero nuevamente en términos internacionales es más complicado hacerle juicio a alguien que no está aquí pues es más complicado ubicar a alguien que no sabes dónde exactamente está sí 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 claro sí claro tú ya te vas cubriendo es una forma de cómo tú vas desarrollando tu inteligencia comercial desarrollando tu inteligencia financiera generando digamos algunas condiciones adecuadas para que empieces una relación saludable es como cuando conoces una persona ¿no? quieres saber quién es qué hace qué le gusta qué no le gusta ¿no? para ver si te conviene o no es lo mismo más o menos lo mismo entonces existen estos dos riesgos en eso estamos casi todos de acuerdo ¿cierto? entonces como les decía primero hay que evaluar también nuestra posición ¿no? en qué posición estamos o sea si somos si el importador es un gigante ¿no? es una mega empresa internacional es una transnacional y nosotros vamos a hacer nuestra primera exportación las condiciones no son tan favorables para nosotros en una mesa de negociación digamos no le voy a decir no mira yo desconfío de ti págame por adelantado si quieres que yo te mande mi producto sería más o menos absurdo porque no no lo van a aceptar ¿no? claro como sí entonces hay que ver con quién estamos negociando ¿no? frente a quién estamos parados y para eso también tenemos que conocer a nuestro interlocutor ¿no? si nosotros somos mucho más pequeños dice aquí lo que debemos hacer es por lo menos conseguir que nos pague mediante la cobranza de documentos ¿no? ese es un medio de pago interesante digamos ¿no? pero igual igual ¿no se ve? ¿no lo están viendo ustedes? ah ya ok ya pero les cuento créanme confíen entonces si nosotros somos más pequeños una alternativa es la cobranza documentaria pero igual esa alternativa no nos exime del riesgo de no pago como decía por ahí la señorita o sea hay contratos hay documentos pero aún así porque esta forma de cobranza implica firmar algunas letras ¿no? firmar algunos documentos que que se obligan a pagar pero ¿qué pasa si ellos no se obligan a pagar? o sea ¿qué pasa si simplemente no te pagan? hay ese riesgo igual hay quizá te paguen va a demorar más pero hay el riesgo de que afecten tus flujos pero por lo menos es algo aceptable digamos porque de alguna manera ya sea con algún documento te vas cubriendo ¿no? frente a que te digan envíame primero y después te pago ¿no? que también lo hacen perdón no escuche nada ¿dónde especificas? dices en el momento de pago en la negociación en la negociación antes de hacer la transacción antes de cerrar el negocio tú tienes que negociar negociar los términos de la venta entonces la mejor opción obviamente es el pago por adelantado ¿no? y claramente la más riesgosa desde el punto de vista del exportador de los que estamos aquí es la cuenta abierta ¿no? como como la que comentaba aquí el señor que es la que tiene con su cliente de 15 años en un medio local o sea si el señor no le paga él sabe donde vive conoce a su familia ¿no? conoce a todo el mundo puede ir tocarle la puerta hablar con él tomarse un café ¿no? conversar tranquilamente y entender por qué no te está pagando ¿no? pero si tu cliente está en Finlandia es un poquito más complicado ¿no? entonces te tendrías que tomar un avión buscar dónde estaba qué sé yo hablar el idioma ¿no? entonces sí en la medida que podamos lograr que nos paguen por adelantado sería como lo mejor ¿no? y como lo más riesgoso es en una negociación desde el punto de vista de nosotros de que queremos exportar es que nos digan ¿sabes qué? yo quiero una cuenta abierta ¿no? yo te pago ya después ¿no? otra 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 medida para evaluar cuál es la mejor la mejor forma o el medio de pago es los costos de transacción ahora vamos a ver un poquito pero adelantándonos por ahí hablaron de las cartas de crédito ¿no? y y también hablaron de la del el el pago a través de documentos ¿no? la la cobranza documentaria estos tienen unos costos significativos porque intervienen los bancos ¿no? ¿cuál es más caro? obviamente la la carta de crédito y hay una carta de crédito confirmada que es mucho más cara porque intervienen los bancos de los dos pero es mucho más segura para ti ¿no? entonces eso tienes que evaluarlo evaluar si esos asumir esos costos no te restan rentabilidad y si ya es muy caro muy caro protegerte y sin esas protecciones tu negocio pende de un hilo tú tienes que evaluar si vale la pena arriesgar o no ¿no? aquí es un tema de como decían ustedes mismos toma de decisiones ya tienes toda la información tienes todo el panorama toma la mejor decisión ¿qué te dice tu corazón? ¿haces el negocio o no? ¿no? porque ya tiene los números acá en la mesa la otra es tomar decisiones como normalmente lo hacemos con los ojos vendados y eso sí es mucho más riesgoso es mejor tomar una decisión de muchos riesgos sabiendo que el riesgo es muy alto y es como tirar los dados pero tú estás asumiendo ese riesgo tú sabes que lo puedes perder todo o ganar mucho que que meterte en un negocio pensando que es seguro y en verdad estás estás en una ruleta ¿no? entonces si se tiene una relación positiva y de largo plazo que podría ser que podría ser una una relación intermedia la que tiene de 15 años estamos hablando entre 5 y 10 años la cobranza documentaria es una alternativa bastante bastante buena ¿no? porque tú vas a poder conocer los antecedentes y tiene mucho menos costos que la carta de crédito que es lo que yo le comentaba hace un ratito y la carta de crédito es una de las opciones más adecuadas pero tiene un costo adicional ¿no? el riesgo de pago en una carta de crédito es nula ¿no? es prácticamente nula porque interviene el banco que te va a comprar ¿no? y como les decía hay una carta de crédito confirmada que es donde interviene tu banco también entonces ya con eso hay una seguridad mayor son dos instituciones respetables que van a actuar a favor tuyo ¿no? a favor de los intereses de ambos en verdad ¿no? es equitativo digamos en verdad esto ya ya lo comentamos pero igual lo que tenemos que hacer es inteligencia comercial ¿no? antes de empezar a negociar con quien estamos transando quien es nuestro interlocutor cuáles son los antecedentes cuáles son las formas que ustedes tienen ahora para hacer ¿cómo hacen ustedes esta inteligencia comercial hoy por hoy? por ejemplo por allá me decían que acuden a los medios que Mincetur o Promperú ¿no? proponen para nosotros identificar potenciales clientes ¿cierto? una vez que los identifican ¿qué más hacen? en términos de información financiera más o menos es lo mismo ¿cierto? los antecedentes como les decía financieros nos van a dar una señal de la capacidad de pago de esta empresa ¿no? así como acá cuando queremos ¿cuáles son los medios locales que nosotros tenemos para evaluar la capacidad financiera de nuestros de nuestros clientes localmente? Sentinel InfoCorp todas las centrales de riesgo ¿cierto? ¿no? los mismos bancos hacen el trabajo también ¿no? tu sectorista te ayuda ¿no? a ver esta situación ¿no? ¿está que uno a veces va a un banco a pedir información lo que decía que a veces uno va a un banco a pedir información de afuera no te la dan y y si te la dan tiene que ser cliente del banco y si te la dan a veces también no está incompleta entonces siempre hay una un espacio ahí vacío un default ahí donde no se tiene tiene la piscina y muchas veces la gente ha fracasado sobre todo cuando las pymes si hablo por el tema de las pymes que no tienen información ni espalda financiera para buscar ese tema por ahí va el tema yo ayer justo me hablaba un amigo que tenía un contacto con Dubai y él tenía mangos para exportar y le pidió un adelanto al de Dubai y el Dubai le decía no, mándame los mangos y los pago el arribo y el peruano le decía no, mándame un adelanto y te los mando y nunca pasó nada porque más el peruano que el Dubai porque yo estoy más que seguro que de repente con el tema de Dubai Qatar, Bahirín como está cerca de Europa tienen negocio años y el peruano tenía esa la duda por supuesto y no estamos hablando de poca plata entonces no pasó nada no tenía cómo llegar obviamente llamó a la embajada de Dubai que hay acá ahora y Miraflores pues nada que ver no le dio información se encuentra se topa con la pared y yo estoy más que seguro que estamos hablando de Lima imagínate en provincias donde no hay información yo creo que va por ahí que tenemos muchos TLC que nos han sido aprovechados por información comercial de hecho esa es una oportunidad de mejora que deberíamos incluir en los instrumentos que vayamos desarrollando para fomentar las exportaciones sí porque uno le pide la carta de crédito para empezar una seguridad un adelanto y no te la envían bueno primero por el temor del importador pero más que por el temor vamos a poner la palabra por la cancha que tienen ellos por la negociación que tienen ellos acuérdense que Perú recién está inmerso en el mundo hace pocos años va por ahí va por ahí el tema sí el tema es que la competencia está y creo que lo dicen en slides que vienen más adelante esa situación no la vamos a encontrar hoy por hoy muchísimo muchísimo y solamente para terminar la idea nada más para terminar después de la segunda guerra mundial así como historia Estados Unidos creó una agencia oficial de seguro de crédito para apoyar a todas las empresas que exporten a otros países y después creó Francia Italia China la India entonces tienen todas esas agencias oficiales que apoyan como una seguro de crédito de exportación y eso hasta ahora hay y apoya mucho a las empresas pero uno no lo tiene a pesar que tiene mucho el tema de productos y yo creo que claro hay instrumentos que todavía están como para poder crearlos y apoyar a las empresas ¿no? Ahora aquí hay ustedes si saben que acá hay un seguro de crédito a las exportaciones ¿cierto? ¿Cuál? El Cepimex Ah pero eso va para claro pero eso va para la línea de financiamiento más no para lo que no pago comercial ese es el tema que tendríamos que hacer calzarlo digamos de alguna manera porque tú inviertes un montón de dinero en sacar una producción para exportar y qué pasa si no te la pagan ¿no? Por supuesto entonces este y el Cepimex va para la línea de financiamiento creo no quiero un capital de trabajo de no sé 20 mil dólares acá y si no me pagan me pagan a mitad creo que ha subido ahora 75% ok está bien al banco le respondo pero a mí ¿qué me responde? ese es yo creo que esa es la coyuntura realmente que hace años no lo dan hace más de 15 años no lo ven va por ahí va por ahí buenísimo claro y si se creara este fondo ¿no? haciendo como como una reflexión el que maneje el fondo de seguro de crédito de exportación no este no sería como un seguro de exportación ¿no? o por lo menos quizá un convenio ¿no? pero el que maneje el fondo no va a querer perder su plata y va a tener que hacer la inteligencia financiera y comercial para asegurarse ah correcto ¿no? claro o sea el riesgo o sea mitigar el riesgo ya no se tendrá que ser solo tuyo digamos si no vas a estar acompañado por una institución especializada que entiendo que es así como funciona en estos países que has mencionado mira COFAS está acá en Perú COFAS está en Perú y te cobran de 1 a 2% por asegurar el crédito y empresas peruanas tienen ese seguro de crédito ¿pero quién es? las grandes las grandes pero cuando uno voltea dice ya aquí hay una chica no lo conocen no le dan información entonces ahí está la domiciatura o sea definitivamente hay cosas como que está bien yo tengo 20 TLCs ¿estás aprovechando? no ¿por qué? ta 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 entonces podría ser un convenio entre esta aseguradora de crédito y las empresas para que ellas me me mitiguen el riesgo comercial en todo el país y nuestras oficinas comerciales allá que hagan el trabajo de claro claro entonces por ahí va ya no tiene no quiero una agencia oficial peruana que sería buenísimo no lo creo pero tengo un convenio con todas las oficinas comerciales y con embajadas peruanas para apoyar a todas las empresas creo que te digan mira esta empresa en Dubái no existe en verdad es una estafa y me evito tomar mil dólares de viaje claro una estafa y así puede haber en cualquier parte del mundo con convenio simple con convenio y quien paga el seguro el peruano cuando paga pues paga 100 dólares 150 dólares son así más o menos más promedio buenísimo muchas gracias muy interesante alguien más nos quedamos en cómo evaluamos el riesgo financiero a nivel local ¿no? ¿qué más hacemos nosotros para evaluar el riesgo financiero a nivel local? las centrales de riesgo ¿qué más? a través a través de nuestros bancos ¿no? lo mismo más o menos pasa en el extranjero solo que ya hemos reflexionado que es un poco más difícil digamos o sea las opciones que tenemos para analizar el riesgo financiero internacional de nuestro cliente digamos nos va a demandar identificar aliados estratégicos que nos ayuden a hacer esa evaluación ¿no? es posible que tú puedas pedir asesoría de tu banco te va a cobrar no te lo va a hacer gratis y pero sí pues a veces no es suficiente ¿no? o no tienen la información de repente si tienes acceso ¿no? a poder identificar otros proveedores de tal empresa puedas consultarles para que tengas algún tipo de referencia ¿no? en cuanto a su nivel de pago modalidades capacidad instalada para que te pueda o bueno en sí una serie de preguntas ¿no? claro eso a nivel nacional quizás a nivel internacional buscar referentes ¿no? ajá buscar referencias más que todo ¿no? para ver en sí qué tan qué tan confiable es esta empresa ¿no? con la que vas a iniciar una relación comercial ¿no? con vistas a un futuro porque si tú ves a una relación comercial a nivel de futuro en el transcurso de los años como que los requerimientos van a aumentar y eso amerita justamente un mayor gasto de dinero ¿no? entonces también amerita que tú también evalúes y tomes decisiones a qué tipo justamente modalidades de pagos vas a negociar con él ¿no? porque si bien es cierto en un inicio de repente tú optarás por una carta de crédito pero conforme pasan los años y crece esta confianza vas a llegar de repente a una transferencia internacional simplemente ¿no? ¿no? pero así como pasa o digamos baja digamos el nivel de riesgo que tú adoptas también con el transcurso del tiempo también el tema de los requerimientos o los pedidos van a aumentar ¿no? entonces como que ahí hay una dualidad que de repente es algo contradictoria ¿no? que te puede llegar justamente a conllevar a que pueda generarse algún tipo de mal pago un retraso te puede perjudicar a ti claro gracias y eso nos deja después una reflexión también una manera de verificar lo que es tanto al exportador como al importador es por ejemplo si es importador y es un importador que realiza ha realizado importaciones anteriormente o realiza de diferentes proveedores de diferentes países se les pide también lo que es a qué clientes los ha comprado ¿no? en la parte de importación por ejemplo si tú estás exportando dime a qué clientes has exportado por ejemplo a México a Brasil a Ecuador entre otros o sea y si es una empresa que realmente hace negocios o sea confiables te va a brindar te va a brindar los datos de las empresas y tú también lo verificas ¿no? como le había mencionado anteriormente a través de Mincetur en los países vecinos también porque también tienen acá en Ecuador Perú y también hay otra manera lo que es verificar a través de las páginas web en las ferias de empresas que participan en ferias es una manera también de verificar a la empresa que es confiable porque en una feria no va una empresa que creo que va a hacer este negocio social va una empresa que tiene años en el mercado creo yo que es una manera de verificar también a través de las ferias internacionales ¿no? Claro una empresa es confiable Claro que sí porque además ahí interactúas directamente ¿no? con los representantes o con quien haya enviado la empresa para ese evento ¿qué más? ¿alguien tiene algo más? Entonces tomando estas reflexiones ¿qué podemos concluir? que en el mercado local digamos en el mercado local en las transacciones locales nosotros tenemos una serie de pasos que evaluamos antes de hacer negocios con alguien ¿no? y tenemos los instrumentos a la mano ¿no? las centrales de riesgo podemos pedir sus estados financieros ¿no? podemos pedir podemos ser más exigentes ¿no? si quieres a veces hasta a mí me han pedido estados financieros auditados ¿qué sé yo? cosas mucho más específicas ¿no? y depende si tú quieres hacer negocio con él inviertes o no ¿no? si el negocio te conviene vas a hacer absolutamente todo lo que te pidan ¿no? pero en el mercado internacional nosotros tenemos un poquito más de complicaciones ¿no? no es imposible llegar a una información aproximada exacta exacta va a ser un poco más complicado no sé si será tan posible eso pero una información bastante aproximada mediante aliados y desde el punto de vista digamos de del Estado digamos ya lo que nos queda como tarea y es y es un sentir que que vamos a transmitir digamos es ver de qué manera o de repente si ya existen estos instrumentos difundirlos un poco más ¿no? nos ayuden a evaluar estos riesgos comerciales a que nos se nos se nos pueda dar alguna información sobre los los potenciales clientes que nosotros vamos identificando alguna información adicional que nos ayuden a tomar estas decisiones si es posible incluir digamos estos servicios ¿no? o ayudar de alguna manera que estos servicios existan en el mercado ¿no? porque por ahí de repente no necesariamente lo tiene que hacer el Estado ¿no? lo puede hacer un privado y vender ese servicio o sea no pasa nada de repente eso se transforma en una oportunidad de negocio para alguien ¿no? crear una central de riesgo internacional no lo sé ¿no? algo parecido este pero en todo caso finalmente cuando ya hemos capturado al cliente y ya estamos haciendo negocios con él nosotros tenemos que hacer esas transiciones como decía aquí el señor esa transición esa transición de una de la carta de crédito a las transacciones internacionales simples digamos ¿no? a las cuentas abiertas ¿no? porque ya hay un se generó una confianza sostenible ¿no? digamos las garantías ya están dadas en las mismas transacciones ¿no? hay un hay un sentimiento de necesidad mutua para que eso se dé digamos y eso suceda aunque yo siempre me quedaría en la línea de coberturarme porque igual los negocios son negocios las amistades son amistades ¿no? y a veces muchas amistades se truncan porque el negocio salió mal entonces es mejor diferenciarlo pero ¿qué hacemos nosotros para lograr eso cuando ya tenemos al cliente encima? ¿qué hacemos? ¿qué haríamos? por allá dijeron cuando ya más o menos ya tienes un potencial cliente cuando acudes a una feria ¿no? indagas más con el cliente frente a ti puedes solicitarle más cosas ya hiciste el primer contacto ¿y después qué? ¿qué hacemos en esos 10 años de relación para que esa relación sea fuerte y sostenible? ¿qué hicimos en estos años de relación los que levantaron la mano para que esto funcione? ¿no? ¿qué hacemos con estos clientes? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo generamos confianza? ¿cómo generamos comunicación? ¿cómo generamos autoconocimiento? ¿cómo generamos que ellos nos conozcan a nosotros? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo? generar algún tipo de contacto real contacto real físico generar una amistad con la persona un encuentro ¿no? claro de alguna manera encontrarnos o irnos allá o si la persona salía de Estados Unidos aprovechar y coincidir en un viaje o en alguna otra feria y hablar con la persona sino con algún subalter pero preferentemente con la persona encargada con la persona con la cual uno tiene contacto ya se solidifica el asunto se establece se graba en piedra ¿no? perfecto podría pasar que pueden cambiar gente general y uno quedarse completamente en la nada también ¿no? pero si no o sea mejor se claro es una inversión como dijeron al inicio hay que invertir ¿no? y saber siempre todo y conocer siempre todo y cada vez más de la empresa siempre es bueno los contactos de la secretaria que te atiende de todos de todos todo todo lo más o sea ser un experto en la empresa buenísimo sí buenísimo por allá aquí a la nada o almorzar con él ya me imagino que el grado de amical ya pasa a otro a otro punto y también pues este autoinvitarme no me invita a ir a su claro visitarlo y hacer que te visite que vengan a tu casa ser su anfitrión claro 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 si hay una feria importante acá como que se viene ahora a fin de mes de alimentos de alimentos y bueno y si mi rubro está en alimentos puedes ir a la feria con él no sé generaré la confianza para que él también sienta que ya no es un cliente más o un número más sino es mi socio comercial podría pasar podría pasar cualquier cosa porque puede pasar cualquier cosa pero a mí no me va a fallar porque ya pasa un grado más o al menos vas a estar en sus prioridades al menos va a estar en mis prioridades ahí está eso es la trabaja con el tiempo es como una relación es una relación que tienes que escribirle cada cierto tiempo visitarlo cada cierto tiempo estar pendiente preguntarle qué tal le ha ido con el último envío no y si tengo la posibilidad de salir un artículo de una revista y hemos hecho algo con él pues incluirlo en la revista después le mando a la revista oye mira te siento conocido por acá no sé crear el vínculo y solidificarlo un poquito de marquetearlo por ahí también buenísimo por ahí ¿qué más? por ahí alguien levantó la mano y entonces me viene a la cabeza ahora ¿ustedes creen que una relación comercial internacional o nacional se pueda basar solo en la tecnología en el uso de tecnología sin ningún contacto personal? porque estamos ahora hemos hablado la generación que ha hecho negocios dándonos la mano pero nuestros amigos milenios ¿qué dicen? los más jóvenes ¿creen que los negocios pueden ser sostenibles simplemente con el uso de tecnología? a ver ¿qué dicen? ¿quién levanta la mano y dice algo? o me lo escribe por whatsapp no sé yo creo que si el uso de la tecnología ha mejorado en estos tiempos por la tecnología nosotros nos informamos de qué país que hay mal por ejemplo nos informamos de todo o sea sabemos a qué país vamos a mandar por ejemplo no vamos a mandar sandalias a Brasil porque el frío y todo sabemos todo por la tecnología como también el uso de tecnología es un poco riesgoso por motivo que las personas no ponen su mismo rostro o sea se cambia y todo si hay el uso de tecnología es bueno muy importante pero tiene sus riesgos ¿alguna opinión? por aquí ah por allá perfecto claro la tecnología es muy importante pero creo que no 100% ¿no? una forma es buscar un representante afuera si es que se da los medios económicos de confianza recomendado y ese representante hace la debida investigación aparte de buscar el cliente hacer el negocio cerrar negocio conocer al cliente es una forma muy muy importante una forma de más directo él hace la función de uno allá en ese país es una forma una de las formas buenísimo gracias por aquí ¿no? bueno yo creo que la tecnología en sí es ayuda bastante hoy en día justamente facilitar las negociaciones que se puedan dar ¿no? nacional o internacionalmente pero el hecho de que tú fortalezcas esta relación comercial ya merita justamente tener otro tipo de relación una más personal en la que tú puedas justamente ya poder este conocer más a fondo justamente a tu cliente ¿no? y poder justamente ver otras cosas más que de repente él puede interesarse ¿no? y de repente tú poder ofrecer algo adicional o contactar de repente con algún potencial este proveedor para él justamente en base a las preferencias porque eso se da justamente conociendo conociendo a la persona en el transcurso del tiempo ¿no? muy bien por allá y bueno es importante siempre ver el lugar ver la planta ver la empresa ver cómo está la gente uno ve si están bien pagados están felices si están trabajando bien o si están con caras tristes y lo ves ahí como que le falta plata oye no les está pagando y quizá eso no va a ser sostenible ¿no? exactamente y se pregunta si qué está la empresa te dice uy te suenan las alarmas igual que venga tu planta que la vea toda que vea todo como para que se sienta que es tranquilo trabajar contigo por allá a la izquierda mía o sea está bien la tecnología es fundamental pero depende también el producto porque hay productos que son sobre todo lo que hablamos en lo que es agroindustria que por ejemplo puedo crear una especie de condimento que tienes A, B, C cosas en una feria o en alguna rueda de negocios que conozco mi nuevo cliente pero mi cliente no va a poder expresar lo que yo he creado al momento de él venderlo entonces él va a necesitar que es mejor que un representante o quizás uno mismo vaya y explique a sus compradores en su país esto es así a Sasa porque quién mejor para explicarlo que el mismo que lo produce en el caso del comprador claro puede informarse todo pero no necesariamente va a saber vamos a decir las especificaciones entonces creo que de todas maneras la interrelación es fundamental es prioritaria excelente ¿alguien más? por allá yo creo que si ya tenemos la tecnología y también tenemos la experiencia de que personalmente funciona de muy buena manera la combinación de ambas hace muy buena sinergia para una buena negociación perfecto y atrás había jovencito que bueno la tecnología es importante pero no podemos quitarla de que sea parte de la negociación pero no se hace la negociación con la tecnología o sea por ejemplo no podemos negociar a través del correo no podemos negociar a través del whatsapp tenemos que hacer una negociación presencial muy aparte que cuando hacemos una negociación presencial conocemos a la persona y esa persona nos genera una oportunidad de mercado ¿por qué? porque a través de esa persona podemos conocer diferentes proveedores clientes ideas de negocio tal vez para invertir entonces es muy diferente en pensar que solo nos vamos a concentrar en la tecnología y que sea todo negocio a través de ese medio tenemos que estar conscientes que la tecnología solamente es una herramienta más nada más para hacer ese trabajo bien pero no es que tenemos que hacer la negociación por este medio pero sí es importante la tecnología buenísimo gracias creo que últimamente como estamos viendo la tecnología es importante creo yo que funciona para iniciar está bien es bueno porque son negocios pequeños bueno para hacer una pequeña exportación una pequeña importación pero creo yo que uno cuando crea una empresa siempre tiene objetivos en el cual a un año a dos años o sea cinco años a largo plazo y con el tiempo como comentaba la señorita combinar tanto la manera virtual y lo que es la parte personal no presencial porque cuando son negocios grandes la forma más adecuada es de la manera face to face o sea en una reunión en una mesa buenísimo entonces a ver unas muestras perdón de café y de té machoa a un cliente potencial en Madrid y el tracking que antes no había me hizo así perfecto o sea que salió de acá se fue a callado y tatita hasta que llegó a barajas y hasta que le llegó a la puerta de su oficina o sea no es que no voy a decir nombres porque había también en couriers así no, este le dio a la puerta de la oficina y me dijo y por whatsapp confirmé y me mandó el foto ya está todo ok bacán todo eso habrá durado unos 10 días 12 días más o menos pero si estamos hablando de tecnología buenísimo para un tema de seguimiento comercial tracking lo que ahora hay casi todo en couriers pero la diferencia de esto no por ser propaganda de exporta fácil lo dejo en su puerta en su puerta o sea el paquete de muestras que le envié y a través de eso ya comencé a hacer envíos parciales pero dentro de temas de exporta fácil y a ojos cerrados o sea ya nos conocimos a través de un amigo todo bien hemos hecho ya bastante empatía es más han venido están acá ahorita en San Iba Cusco y pero envíos pequeños no estamos hablando también depende de todo depende del presupuesto pero a lo que voy es que si nos como decía que existe hoy que no hay hace 20 años el internet y el internet ha hecho que decisiones de comerciales lo tengas a ojos cerrados bueno siempre hay un riesgo para todo pero te permite tomar mejor decisión definitivamente sí de todas maneras muchas gracias yo creo que como conclusión de todo esto que hemos reflexionado juntos llegamos a algo que es que la tecnología es un medio que nos ayuda que es lo que ustedes han dicho a que las relaciones interpersonales a que nuestras relaciones sean más eficientes a que se acorten las distancias de alguna manera y que logremos que esas relaciones sean más duraderas pero cuando la tecnología se convierte en algo contrario ya digamos es un problema entonces la tecnología es un medio que nos ayuda a que nuestras relaciones personales sean más más llevaderas más duraderas no las reemplazan definitivamente creo que a eso estamos llegando como conclusión final no reemplaza el hecho de que nos demos un apretón de manos con el cliente no reemplaza el hecho que lo invitemos a nuestra a nuestra empresa que conozca lo que hacemos y se interese por nosotros no reemplazan las experiencias sensitivas que nosotros podamos tener con los productos o podamos lograr con los productos que ofrecemos no las reemplaza entonces tengamos mucho cuidado con eso como comentaban como comentaban aquí el hecho del trekking seguir la ruta que bonito yo puedo seguir la ruta incluso yo puedo llamar y decir ya te llegó verdad pero yo llamo pues no yo hago me sirvió la tecnología para estar digamos conectado con mi cliente para generar cierta empatía cuando él reciba el producto entonces la tecnología tiene que ser un medio que nos ayude a eso no reemplazar eso por la tecnología porque ahí es donde nos vamos a tener más problemas de riesgos y estos riesgos que estamos viendo y todos estos riesgos los riesgos financieros normalmente pasan por un tema de impersonalización de no personalización por ejemplo a mí algunas veces me ha tocado financiar realidades en las que los bancos no intervenían porque era mucho riesgo claro no intervenían porque eran realidades distintas y los productos que se ofrecían eran estándar entonces como no eran personalizados eran estándar y el riesgo era altísimo que hacía yo tenía que viajar yo mismo y entrevistarme con productor con productor y entender la realidad familiar y personal de cada uno de ellos y en función a eso claro yo manejaba un fondo que tenía mucho más cintura digamos y la gente que había puesto plata en el fondo tenía entendía que era un fondo de inversión y el fondo de inversión o ganas o pierdes no es como el banco el banco trabaja con plata de ahorristas no puede perder no puede perder la plata de los ahorristas no puede exponerse a tanto riesgo entonces entender la realidad de esa persona yo podía decirle ya miren entran en una cabina internet y me mandan su presupuesto y esto y cuánto llenen todo esto estos datos este excel digamos si es que podían llenar el excel y si no mándenme aunque sea una hoja podía hacer eso y evaluarlo aquí en mi oficina pero jamás iba a poder crear un producto que le haga sentido y que me mitigue los riesgos que yo quería mitigar que era el riesgo financiero y el riesgo operativo básicamente entonces la única manera que me funcionó es estando en el lugar estando en sus casas en sus hogares sentándome con ellos entendiendo su realidad qué pasaba si el agricultor yo entendía que no tenía ningún tipo de seguro y él era el único que manejaba el campo entonces yo decía qué pasa si este señor se me enferma no puede trabajar un mes se fractura porque ha pasado metiendo a veces las máquinas se cortan pasan estas cuestiones ya lo he visto entonces está hospitalizado está en cama está lo que fuese y el campo se echa a perder ¿qué pasa si eso no lo cubrimos? ¿qué pasa si yo no lo coberturo con un crédito con un seguro para eso? entonces si nosotros tratamos de estandarizar todas nuestras relaciones podríamos fracasar a veces la estandarización todos lo queremos meter ya tengo el nuevo sistema que me permite gestionar mi empresa porque ya me lo hicieron compré un software que se hizo en Estados Unidos para gestionar empresas y ya me lo compré ya me lo instalaron y eso tiene que funcionar así no necesariamente tratemos de tropicalizar todas nuestras actividades a lo que nosotros necesitamos a lo que necesitan nuestros clientes es la única manera de que esto sea sostenible la estandarización la generalización finalmente no nos va a llegar no nos va a llevar a a consolidar relaciones comerciales de largo plazo entonces digamos de manera de resumen el pago por adelantado no tiene riesgos no la carta de crédito tiene algunas podría generar algunas discrepancias y y sobre todo más que el riesgo no hay un riesgo financiero ahí pero digamos hay un costo elevado ya la cobranza documentaria hay un riesgo de que no te paguen y tendrías que hacer ejecutar esos documentos que han puesto en garantía esa transacción digamos y eso tiene un plazo y digamos te va a costar en tu flujo en lo que tú esperas para que llegue ese pago ¿no? o va a ser que otras operaciones se descalcen la cobranza simple hay el riesgo de que o sea se va a basar en el riesgo de que el importador o sea el que te compra sea solvente o no y la cuenta abierta es el máximo riesgo pero ese máximo riesgo solo lo haces con clientes de 15 años para arriba ¿no? ¿no? entonces este o cuando sabes que tú eres este y el otro es un monstruo que jamás le ha fallado a nadie y quieres arriesgar es tu oportunidad digamos ¿no? no sé ahí lo puedes ver lo puedes evaluar pero sabiendo a lo que vas esto ya esto bueno lo van a tener ustedes pero básicamente es lo mismo es evaluar los riesgos las ventajas y desventajas en función al criterio de clasificación ya sea por el tipo de documento o por la forma de pago ¿no? si es por el tipo de documento tenemos dos clasificaciones simple y documentaria la simple está basada en títulos valores y siempre hay una inseguridad de que tú puedas cobrar finalmente un título o valor se puede cobrar pero hay un costo de cobranza digamos ¿no? hay un costo de esa transacción de cobranza hay un costo de penalidades por ambos lados y igual en el tema documentario ¿no? hay una seguridad y garantía en el manejo de documentos es bajo costo frente a una carta de crédito digamos pero también hay una una posibilidad de que no te paguen por la forma de pago puede ser a la vista o a plazo ¿no? a la vista igual si no tiene liquidez siempre hay un riesgo de que no te paguen y y si es a plazo o sea todo lo que tenga digamos garantía siempre siempre hay un riesgo de que no te paguen a menos que sea o una carta una carta de crédito ¿no? que el riesgo es mucho menor casi nada o el pago por adelantado pero ese riesgo lo tienes que gestionar o sea siempre está el riesgo siempre hay un riesgo de eso no lo podemos evitar siempre hay riesgo de de que algo pase en la vida es así pero pero no por eso vamos a frustrarnos no por eso vamos a dejar de hacer las cosas lo que tenemos que hacer es gestionar ese riesgo ¿y cómo lo he gestionado? mitigando haciendo lo que hemos conversado ahora y hemos conversado bastante de eso eso sería todo por ahora en las siguientes vamos a ver los instrumentos que nos ayudan a mitigar estos riesgos ¿no? los seguros de repente podemos hacer un poquito más de preguntar un poquito indagar qué posibilidades hay de encontrar ayuda en inteligencia comercial inteligencia financiera ¿no? qué opciones hay por parte de PROMPERÚ de MINCETUR yo voy a tratar de indagar y voy a tratar de poner todas las inquietudes que ustedes han tenido en una encuesta electrónica que quisiera pasárselas la próxima semana por ahí para ver qué necesidades reales tienen ahorita los exportadores ¿no? que se irán incluir como instrumentos a futuro digamos no es que 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 puedan hacer todas ahora pero básicamente en temas financieros ¿alguna cosa final? para ir cerrando quería bueno es una reflexión lo que ocurre normalmente y creo que funciona es ser serios o que se nos vea serios cuando se nos ve serios se sienten menos menos tentados a querer hacernos a transarnos algo o a retrasarse algo o sea al menos tener la imagen de serios cumplirles y así podemos exigirles cuando ven si cierta documentación que normalmente si nos ven medio endebles medio informales no, no sabes que no te dicen pero cuando te ven sólido como que si atracan más condiciones y dos que la segunda cosa es que bueno estamos acostumbrados a riesgo y en el momento determinado con todo esto igual no vamos a arriesgar igual no vamos a jugar y en algún momento lo van a hacer así que la idea es reducir esa posibilidad no más minimizarla para que no eso que nos no nos frustre no nos acabe nada más y limpiar la imagen que seguramente alguien hizo de que podríamos ser informales tenemos en algún momento tuvimos ese estigma de que somos digamos tenemos tenemos el estigma de jugar mucho a la informalidad entonces eso ir limpiándolo con esa seriedad que vayamos generando confianza en el mercado internacional que nos empiecen a tener experiencias serias con nosotros todo va a ser un tema también tiene que ver con un tema cultural si nosotros los que estamos acá sentados empezamos a cambiar son cuántas empresas acá por lo menos unas 30 empresas que van a empezar a ser referentes en el mercado internacional y eso ya nos va creando marca y eso es importante yo les agradezco bastante la digamos las reflexiones que han tenido hoy día el hecho de que hayan venido que hayamos podido conversar creo que nos llevamos algunas cosas interesantes espero que ustedes yo al menos me llevo muchas cosas de lo que ustedes han han compartido hoy día con nosotros eso sería digamos por mi lado todo hoy y los esperamos el próximo miércoles cierto y los esperamos